Bueno, muy bien. Nos encontramos con la titular de la Oficina de Medio Ambiente del Bolsón, la señora Irene Rubilar. Rubilar, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, estamos viendo un poquito la situación de los controles que realiza el municipio sobre la empresa Zabecom, quien es la encargada de los residuos patológicos de la localidad. Ahora, históricamente sabíamos que había un caudal de unos 30, 32 servicios que debían trabajar con Zabecom. ¿Esto sigue igual? Sigue igual. Vos ves acá todas las boletas que ellos tienen en la forma de control, donde nosotros estamos enterados cuántos kilos entrega cada persona, usuario. ¿Recordamos que los generadores son aquellos que de alguna u otra manera estén ligados a trabajar a la salud, tanto sea humano como animal? Sí, en este caso los veterinarios, los odontólogos, los médicos, el centro de diálisis, el hospital. Bueno, y semanalmente llega el camión aquí de una empresa que ganó una licitación en toda la provincia y lleva para Roca todos los desechos patológicos de toda la región, de toda la zona. Una vez que realiza la recolección en toda la localidad, esta empresa pasa por aquí y le deja una copia de la factura de lo que ha retirado, cantidad de bolsas, los kilos. Y con esto ustedes controlan quiénes son los generadores que están cumpliendo con esto. Eso es así, no directamente viene la gente, sino manda después una copia de todo lo actuado y cada dos meses nosotros estamos teniendo un control de lo que la empresa trabaja y también tenemos a veces comunicaciones telefónicas con la gerencia o el dueño o alguno de los choferes, siempre estamos en contacto con ellos. De los 32 generadores, tomando este número como un número fijo, ¿cuántos son los que están cumpliendo a vida cuenta de lo que recolecta la empresa? Según el control que tenemos nosotros, hay 25 y algunos han dado de baja. Pero bueno, esto es así y seguramente pasado un tiempo, la empresa hará un informe y nosotros seguramente haremos una visita para preguntar por qué no están cumpliendo con esto de cómo es el producto que deberían entregar a la empresa. Sabemos que alguna gente produce muy poquito y por eso la empresa pasa cada 15 días a retirar porque tampoco conviene a la empresa ir por un residuo, poca cantidad, ir todas las semanas como viene. Pero vienen todos los martes al bolsón, todos los martes retiran todos los patógenos del hospital y de todos los generadores que generan más cantidad de patógenos. Por allí la forma de almacenarlos hasta que llegue el camión, ¿tiene alguna precaución que sea acorde a lo que se está trabajando o simplemente con las bolsas rojas que están fabricadas especialmente para esto alcanza? Sí, eso es lo que ha indicado la empresa, eso también lo hemos charlado en su época con la directora del hospital, no Natalia sino Amanda, en ese momento cuando se inició todo eso y está correctamente prescrito así con una bolsa roja de unos micrones, no sé qué cantidad de micrones en este momento y un precinto de seguridad. Con eso ya basta para almacenarlos en tanto llegue la empresa que es semanalmente. Sí, así es. Además el hospital tiene un lugar especial para guardar los residuos en una semana que se juntan y son muchos para que la empresa los retire. Tiene un lugar apartado especialmente para eso. Muy bien Irene, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.